Las dos últimas entrevistas que concedió alias Iván Márquez fueron precisamente a Noticentro 1 CMI. La primera se realizó en Miravalle, Caquetá, donde anunció que no tomaría su curul en el Congreso y aseguró que haber entregado las armas había sido un error. La segunda entrevista la concedió cuando ya lideraba la segunda Marquetalia y explicó el porqué de su regreso a las armas. Esta entrevista fue el preludio del regreso de Iván Márquez al monte. En el ETCR de Miravalle junto al Paisa en el Caquetá ya analizaban qué camino tomar frente a lo que consideraban perfidia contra el proceso de La Habana y que tuvo en la cárcel a Jesús Santrich. Yo realmente estoy muy triste con esta circunstancia porque, mire William, nosotros estuvimos más de cinco años trabajando día y noche sin cesar. Uno de los que más trabajó fue Jesús Santrich. No dormía preparando los textos, elaborando propuestas para presentarlas al gobierno, buscando salir de un tema espinoso, buscar una salida, aproximar los puntos de vista. Yo creo que es una suerte de venganza tardía contra este gran aporte que ha hecho Santrich a la paz de Colombia. Yo creo que él entregó su alma en los textos mismos del acuerdo de paz. Márquez anunciaba que no asumiría su curul en el Congreso que había obtenido como resultado del acuerdo de paz. También decía que su mayor error fue haberse precipitado en la entrega de armas. ¿Cuáles son los proyectos normativos más urgentes para poder salvar este proceso de paz? Aquí hay que buscar la manera de que se abra un espacio en el Plan Nacional de Desarrollo para incluir los recursos del plan marco de la implementación, garantizar en los recursos del presupuesto la financiación de lo que hemos acordado. Por otra parte, que se aclare qué pasó con esos dineros que han venido como recursos del exterior para apoyar el posconflicto. Nosotros tampoco sabemos, estamos totalmente ciegos. En agosto de 2019, apenas unas semanas después, reaparecía Márquez en compañía de varios comandantes de las FARC y anunciaba su regreso a las armas. La política es una elevada manifestación del altruismo que impulsa, lejos de todo, interés material individualista a servir a los ciudadanos y a la patria. En una segunda entrevista con Noticentro 1 CMI, explicaba cuáles eran sus razones del regreso a la guerra de guerrillas. También contaba qué buscaba la segunda Marquetalia. Tras la desaparición de Márquez, la segunda Marquetalia que busca iniciar diálogos con el gobierno del presidente Petro queda en manos de Walter Mendoza, Aldineber Morantes, Iván Alí y Enrique Marulanda. Uno de los hijos del icónico líder de las extintas FARC, Manuel Marulanda Vélez Tirofijo.